Música Venga chicos, el de la suerte, ¿se vendrá Tignari a casa? Vamos a ver Se ve mejor el cambio que hicieron al historial Venga, ahí viene... nada, vale 76 76 77 Vendrá Tignari Nada Me va a llevar hasta el 80 el cabrón 78 79 Se viene el Daiohune La madre, me llevó al 80 Ahí viene el 80 Venga, se viene... A una otra mona En esta cuenta va a ser mi terror la mona Está bien porque voy a conseguir una mona CC y la voy a poder testear Venga Nada, aquí no, aquí no Venga No, un libro asqueroso No pasa nada, no pasa nada chicos, salió un dupito por ahí No me sirve ningún arma de aquí, pero bueno Para ir acumulando piti por algún día vuelva a salir Ok, que tenía que hacer esta vieja aquí, no sé, pero bueno Venga, y vamos a hacer 5 en el de Tignari Venga Venga Tignari ¿Colei? Dice ¿Colei? 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 Oye, alguien baneame ese cabrón, wow Tienes una puta suerte, Fadel A la verga, wow Está salado, cabrón ¿Colei? 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 Buenicio me conformo, vale Sería feliz con dos colegis ¿Qué mierda se Razor aquí, wow? En serio, no sé qué hacen los electros aquí, wow Bueno, Fisher sí, pero ¿qué hace? ¿Qué hace ahí Razor? 30 30 30 una cola y por favor solamente pido una ya atafo vale ya me resigné que no va a salir a chupar la blanca se viene me salga otro rastro te baneo igual a él por un mes para que sigas de hablador 3 hermano 3 en un solo tiro ahora ya es la última no voy a tirar más bueno hasta más de más tiré y de 60 si no sale ya voy a esperar hasta que salga hasta el evento que salga sino ya no dice te faltó hacer el ritual al ritual venga tenemos una a probarla por lo menos una a chupar latinar y no te voy a dar más no te voy a dar más protogema